¿Qué cosas tiene la vida, Mariana? ¿Qué cosas tiene la vida? Cuando más alto volamos, nos duele más la caída ¿Qué cosas tiene la vida, Mariana? ¿Qué cosas tiene la vida? Aquella simple aventura, Mariana, sin ocasión desmedida Hecho en el tiempo raíces, Mariana, abriendo viejas heridas Mi corazón no rechaza, Mariana, mi primavera escondida Mas mi razón se la lleva, Mariana, por ser la fruta prohibida ¿Qué cosas tiene la vida, Mariana? ¿Qué cosas tiene la vida? Cuando más alto volamos, nos duele más la caída ¿Qué cosas tiene la vida, Mariana? ¿Qué cosas tiene la vida? Soy el otoño y te debo, Mariana Mi primavera escondida Me están saliendo las hojas, Mariana Ya se han caído las miras En un profundo vacío, Mariana De soledad compartida Voy a velar ilusiones ¿Qué cosas tiene la vida, Mariana? ¿Qué cosas tiene la vida, Mariana? ¿Qué cosas tiene la vida? Cuando más alto volamos, nos duele más la caída ¿Qué cosas tiene la vida, Mariana? ¿Qué cosas tiene la vida, Mariana? ¿Qué cosas tiene la vida, Mariana? No, 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 no Gracias por ver el video.